¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay noches, algunas noches, en las cuales los sueños me devuelven a barbuñar. Y vuelvo a despertar en la alcoba de la casa natal, con las piernas doloridas, arañadas, de trepar por las ramas y los riscos, para comprobar si los polluelos siguen intactos allí en el nido. Recuerdo cuando me quejaba de frío y mi padre en alguna ocasión, enojado, me decía, ¡Feliz, el frío es necesario para que así la primavera brote con fuerza de nuevo en el bosque! Y recuerdo aquella tarde, últimos de verano, cuando con mi hermano Nicolás, los dos juntos y como una travesura de infancia, nos escondimos tras las tinajas en los establos. Y comprobamos, horrorizados, como los criados ayudaban a nacer al ternero. Recuerdo, recuerdo confesárselo en tres hoyozos, a mamá. Y ella, ella acariciándome la cuna, la nuca, me dijo, ¡Feliz! Es la vida, es la vida, es la vida que se abre camino. Dentro de unos pocos años, irás ya a la Universidad de Huesca. Y allí, entre todos aquellos libros, finalmente encontrarás todas, todas las respuestas. Y ciento cincuenta años después, vuelvo al aula destartalada y resuenan con fuerza en mi mente las palabras del cura. Primero, Félix, deberás aprender a leer y a escribir. Reconozco en las miradas de los niños ese brillo. Esa es la llave que abre las puertas del conocimiento. Allí empezó todo, en aquellas viejas láminas que mostraban las especies, los mamíferos, los pájaros, los árboles, las estaciones. Y la bola del mundo sobre la mesa, que nos parecía enorme, y en la que buscábamos una y otra vez barbuñales. Nunca lo llegamos a encontrar. Los paseos por las sendas, las veredas y los bosques, clasificando hojas, intentando identificar las especies que había visto en los grabados, por las formas de sus alas, por su modo de volar. Recuerdo mirar los viejos mapas. ¿Quién hace los mapas, papá? Yo quiero hacer los mapas, recorrer todos los pueblos y ciudades del mundo, y conocer todos los árboles. Y todos los pájaros. Juan, ¿en qué año estamos? En 1910, Doña María es rey Alfonso XIII. Alfonso XIII. Julia, ¿qué pasó en 1901? En 1901 se celebran por primera vez los premios Nobel. ¿Y quién fue el premio Nobel en 1906? Don Santiago Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, un hombre de esta tierra. Isabel, en 1906, hace cuatro años, ¿qué pasó? En San Francisco, en una ciudad de Estados Unidos, hubo un gran terremoto. En Rusia, ha habido una gran revolución. Santo cielo, las catástrofes naturales y las mezquinas guerras de los hombres. Pero, ¿qué más? ¿Qué más cosas sucedieron? Miguel, ¿qué pasó en 1907? Se fundó el movimiento SCAO. Y con él el conocimiento, el amor y la protección del medio natural. Y el hombre reparó al fin en el vuelo de las aves. En 1903 sucedió algo increíble, ¿verdad, Pedro? Sí, se llevó a cabo el primer vuelo con avión propulsado. El 17 de diciembre, vuelo 12 segundos y 37 metros. El vuelo lo realizaron las hermanas Wright. Uno de los sueños más anhelados por el hombre, volar. La mente del hombre es prodigiosa. En 1907, la ciencia de un salto increíble. Ana, ¿sabes lo que sucedió? Sí, señora. Albert Einstein, que es físico y estudia despacio, descubrió la teoría de la relatividad. Y eso tan solo era el principio de uno de los mayores genios de todos los tiempos. ¿Qué pasará este año, Lucía, en 1910? El gobierno de España, el 8 de marzo, por fin dejará a las mujeres de estudiar en la universidad. Hombres y mujeres, todos iguales. La semilla del amor por lo natural prendió en mí durante la infancia. Félix, ¿qué has hecho esta mañana antes de venir al colegio? Estaba buscando niños de pájaros en un bosque junto a un río. Bajo la atenta mirada de su madre. Y en España, en 1902, José y Manuel. El rey Alfonso Alcresa es mayor de edad. Mayor de edad. Tan solo tenía 16 años. Todo era importante. Las matemáticas también. Pasamos a matemáticas. Ana, ¿puedes salir a la pizarra? A decirnos la tabla del 4. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. 4 por 10, 40. ¿2015? Luego estamos ahora en el año 2015. ¡Santo cielo, cómo ha pasado el tiempo! Pero no me negaréis que este viaje por el pasado ha sido precioso. Y la profesora no ha llegado todavía. Contadme. Contadme cómo son las clases de ahora. Sí, sí. Ha sido alucinante y el montón de cosas que hemos aprendido. Ahora las cosas son un poco distintas. Pero hemos podido ver cosas que empezaron entonces. Se me ocurre una cosa divertida. En aquellos años se empezó a jugar el premio Roland Garros. Y ahora el que más ha ganado ha sido Nadal. Si no lo hubieran creado, mi padre no disfrutaría con los partidos. ¡Oh! Sí. Siga habiendo terremotos. La naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. Pero también nos hemos encontrado en el viaje de la basura, inespacial. Mira, yo he recogido una buena bolsa. Deberíamos ser más cuidadosos los seres humanos con lo que hacemos. ¡Oh! ¡Oh! Sí, porque luego vamos a buscar setas y encontramos más cosas que setas. Hay un señor mayor en el pueblo que nos enseña cómo se usan las platas para curar. Conoce un montón de ellas. Lo he visto en el patio de recreo. Luego te lo presentamos. El otro día fuimos al planetario de Huesca y vimos cómo se formó el universo y los planetas. ¡Oh! ¡Qué bonito! Es que fue a acera grande. ¡Oh! Y las teorías de Einstein. Las teorías de Einstein. Bueno, bueno, todo eso está muy bien, pero no me digáis que ya no os gusta ir a perseguir a las lagartijas por las piedras en verano y ver cómo mueven el rabo. ¡Sí! ¡Ah, bueno! Ahora volvemos a hablar mucho a los mayores en casa de crisis, paro, deberes, problemas. La vida de los mayores es muy complicada. Tienes toda la razón. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que vosotros podéis hacer para seguir siendo niños? Ver la tele, jugar con mis amigos, divertirme. No, ya está, se me ha ocurrido una idea. Yo creo que la maestra no tardará en venir. Vamos a aprovechar. Hagamos un juego mágico que a mí me queda ya poco tiempo de estar entre vosotros, debo regresar. Así que quiero que en un papel escribáis los deseos que ahora como niños querríais que se cumplieran el día de mañana cuando ya seáis hombres. Vamos a ir redactándolos. Así muy bien. Venga, vamos. Venid, venid. Venid. Debeis de poner esos deseos ahora que sois niños y luego, no, 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 pero salid todos. Venid de prisa que debo regresar y vendrá la maestra y os quedaréis sin recreo. Vamos, venid. No estaría bien que me los dierais a mí porque no sé si sería capaz de poder hacerlos. Son los deseos de vuestra alma infantil, de los niños que sois ahora y de lo que querréis ver dentro de unos años cuando ya seáis adultos. Se me ocurre algo. Entregádselos a las personas de la primera fila. Quizás ellos, quizás ellos hagan posible vuestros sueños. Bueno, ahora ya que los habéis entregado, venid aquí. Me han contado que habéis venido. ¿De dónde habéis venido? De la Puebla de Castro. De la Puebla de Castro. Y entre el público no veo yo que haya muchos niños. Me han dicho que hay una sala, estos inventos del futuro, con una pantalla gigante. Que hay niños afuera. ¿Vosotros os lo creéis? Sí. ¿Y cómo podría yo, sin bajarme del escenario, comprobar semejante tesitura? Bueno, ya se me ocurre. Si hay niños afuera, quiero oírlos gritar. No he oído muy bien. Otra vez. Efectivamente. Hay niños afuera. Bueno, ¿se puede saber? ¿Alguien? ¿Quién ha puesto una caña de pescar encima de la mesa de la maestra? ¿Qué hace aquí esta extraña? ¿Qué hace aquí esta caña de pescar con esta piedra negra? Es una cámara para hacerse selfie. ¿Para hacerse qué? Selfie. ¿Y qué es eso de selfies? ¿Alguna variedad de algún pájaro exótico que anida en las cumbres, quizás? No. Luego, ¿para pescar no sirve? No. Bueno, ¿para comer? No. Luego, esto es un invento de esos del futuro, ¿no? Que... No. ¿Y qué se hace con esto? Una foto. A ver, que lo coja alguien. ¿No disparará? No. Bueno, a ver, venga. Vamos a hacernos ese... ¿Cómo has dicho que se llama? Selfie. ¿Qué cosas? ¿Estamos todos? Ya está. Bueno, tráelo, 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 que lo sacaremos a la ventana. No me fío yo de tener este cacharro aquí, que es un cacharro muy extraño. ¿Comprobamos si están los niños de afuera todavía? ¿Estáis? Sí que están. Muy bien. Buenos días y bienvenidos a la gala de entrega de los premios y el galardón Félix de Azara en su decimoséptima edición, un certamen en el que la Diputación Provincial de Huesca quiere reconocer a todos, cuanto trabajan por el medio natural y los principios que inspiró el trabajo de Félix de Azara. Hemos conocido a personas que encarnan hoy el espíritu de Azara. Y para empezar con los premios, vamos a hacerlo con la fuerza y el interés de los escolares, de la juventud. Conozcamos el primer premio de la categoría escolar. Esta escuela, que engloba la Puebla de Castro, Secastilla y Ubiergo, es un lugar lleno de vida, gracias a la comunidad educativa. Gracias a los alumnos, padres, maestros y gente del pueblo, conseguimos que este espacio se llene de ilusión, de ganas de aprender y mejorar, de sueños. Y todo ello hace de la escuela el principio para conseguir un futuro mejor. Este proyecto surgió a partir del interés del alumnado en participar en tradiciones familiares. Con dicho proyecto nos propusimos conocer y compartir tanto la riqueza de nuestro entorno a través de algo tan interesante como el reino de los hongos, el de las plantas, la conservación y mejora del medio natural que nos rodea y la influencia de la climatología. Todos ellos como parte de nuestro ecosistema vital. Para ello utilizamos diferentes técnicas de recogida de información y la participación de personas expertas de la zona. ¡Venirá! 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 Invito a que nos acompañe en el escenario a don Javier Betorz Miranda, diputado, presidente de la Comisión de Promoción, Desarrollo y Medio Ambiente de la Diputación de Huesca, primer premio Félix de Azara en la categoría escolar al colegio rural agrupado Baja Rubagorza, aula de la Puebla de Castro. Suben a recoger el premio profesores y alumnos. Aquí están, ir subiendo, chicas Enhorabuena Por aquí, por aquí Estupendo La recogida La recogida de plantas y setas Es algo que es muy habitual En pueblos como la Puebla de Castro Se Castilla y Ubiergo Y estos chicos, como el colegio es el centro de su comunidad Han decidido hacer un trabajo Con toda la comunidad educativa Ayudándose de los alumnos Los padres, los profesores Los expertos Y han hecho un trabajo con diferentes vías de investigación Con hostos y sierras Influencia del ser humano En el aprovechamiento, conservación Y climatología Y luego han compartido su trabajo Con todo el pueblo Así que, ¡un fuerte aplauso para ellos! ¡Sí! ¡Gracias! Chicos, ya podemos ir bajando. Cuando queráis. ¡Fuerte aplauso para la Puebla de Castro! ¡Bravo! Tiene la palabra el señor presidente de la Diputación Provincial de Huesca, don Antonio Cosculluela Bergua. Me van a permitir, yo creo que lo van a entender, que desde aquí saludemos a los niños y niñas de Santa Rosa y del CRA de la Baja Ribagorza que nos acompañan a través de la pantalla en el Espacio Contigo. Un saludo para todos ellos. ¡Gracias! Alcaldesa, Marcelino, senador, expresidente de esta casa, bienvenido a esta casa que es la tuya. A la vicepresidenta del Consejo General de la ONCE, a Patricia, gracias por tus palabras, por tu compromiso. Al delegado de Justicia de Aragón, don Fernando García Vicente. A los diputados, senadoras y senadores de esta casa, también saludar a los representantes y descendientes de Félix de Azara. Bienvenido, autoridades, señoras y señores. Para esta Diputación Provincial es un honor haber contado con vuestra presencia en esta ceremonia de entrega de los premios del XVII Galardón Félix de Azara, nuestra mayor distinción en medio ambiente. Cuando este certamen se puso en marcha ya hace bastantes años, quisimos subrayar la importancia que tienen los recursos naturales para nuestra provincia. Investigar, darlos a conocer y divulgarlos es clave para su buena gestión y puesta en valor, de modo que el medio ambiente se constituya en elemento apreciado por la sociedad actual y, además, reconocido por ser capaz de generar riqueza por sí mismo. Mi enhorabuena, como no, a todos los premiados cuyos trabajos se han presentado brevemente a lo largo de esta ceremonia. A Alfonso Ferrer e Ima Ferrer, autores del Valle de Gistain, Un pedazo de Pirineo y Ointeniena de Secano Arregadío, respectivamente. A los investigadores de la Escuela Politécnica Superior de Huesca y a los del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. A los alumnos del Aula de la Puebla de Castro, del C.R.A. Baja-Ribagorza, por su trabajo entre sierras y congostos, hay vida. Al Colegio Santa Rosa de Huesca y al Instituto Hermanos Argensola de Barbastro, ambos merecedores de la cesida escolar. A Radio Sobrabre, primer premio a los medios de comunicación social en el programa Contigo Atades Huesca. A la Cruz Roja de Huesca, por su estudio sobre la calidad de Aguas de Lisuela, Vero y Zinca. Al fotógrafo Javier Jorge Ruiz del Olmo, por esa magnífica mirada que ha sabido captar en Corzo y que le ha hecho credor del Premio Internacional David Gómez-Samitier, que a su vez también fue galardonado en su momento aquí antes de que nos dejara un gran naturalista, un hombre comprometido con su profesión y con su provincia. Y también a todos los que habéis sido distinguidos con accesis en las distintas categorías. Huesca cuenta con un medio natural espléndido. Tenemos poca población, pero disponemos de una extensa superficie y de una gran variedad de ecosistemas que van de norte a sur, desde las altas montañas del Pirineo hasta la Estepa Monegrina. De Chistau a Antignena, pasando por la Puebla Castro, contamos con un grado de biodiversidad que nos sitúa desde el punto de vista medioambiental en un lugar privilegiado por encima de montañas tan emblemáticas como pueden ser los Alpes. En este sentido, esa enorme variedad de ecosistemas es uno de los principales valores de futuro de nuestro territorio, de nuestra provincia, tanto desde el punto de vista medioambiental, social como económico. El territorio para sobrevivir, para ser conservado, necesita estar poblado y eso a su vez exige una serie de condiciones. La sostenibilidad pasa por la justicia social, pasa por ofertar a la población unas condiciones sociales y económicas dignas. Requiere mantener en los pueblos unas infraestructuras y unos servicios dignos. De lo contrario, todos perderemos con ello. Porque puede ser muy caro mantener los pueblos, pero será mucho más caro el precio que pagará nuestro país por dar la espalda al más del 95% de su territorio y al más del 40% de su población. Y ese es un criterio que debe incorporarse a las cuentas públicas cuando se hace una valoración de los costes de los servicios. Debemos tener visión de conjunto. Debemos contabilizar también el servicio que la población rural presta al conjunto de la sociedad de este país, manteniendo vivo el territorio para todos. Para Huesca, la supervivencia del medio rural debe ser una estrategia política prioritaria. Porque aquí hablar del medio rural es hablar de la práctica totalidad de nuestro territorio, de nuestra provincia. Estamos atravesando la crisis más profunda que ha conocido nuestra generación. Una crisis que también ha afectado de manera especial al mundo rural. Aunque se quiera presentar al mundo rural como un lastre económico, el mundo rural está soportando la crisis mejor que el medio urbano. Está demostrando una capacidad de resistencia que debe animar a establecer líneas estratégicas de refuerzo. Porque hoy, todavía más si cabe, los pueblos son una oportunidad para muchas personas. Y no me cansaré de repetir lo que digo, el 56% del empleo que se genera en Europa se crea en el medio rural. Es una realidad que no hay que obviar. Hoy tenemos aquí a jóvenes que han demostrado, hemos pasado jóvenes que han demostrado su interés por el medio natural. Habéis hecho vuestro trabajo desde la escuela, desde la escuela pública rural, el primer peldaño de nuestro sistema educativo. En la escuela está el origen de la igualdad, de oportunidades y del aprecio por el territorio y sus valores. Cualquier menoscabo que sufra la escuela rural es una condena para el territorio. No podemos desandar todo lo que hemos dado. Es una contradicción estar inculcando genéricamente valores medioambientales y restando servicios a la población del medio rural. Un medio que necesita de todos, hombres y mujeres, de todas las edades. Y desempeñando todo tipo de actividades, incluidas la de la investigación y la difusión. El medio ambiente se ha constituido en sí mismo como un elemento generador de actividad económica en el territorio. La preservación del medio, la investigación y el conocimiento y el desarrollo económico son compatibles. La investigación es una inversión, aporta valor económico a los territorios y a la sociedad. La refuerza y proporciona conocimientos. Y eso, hoy que tanto hablamos de números, también es economía. La difusión de valores y conocimientos nos permite ganar en sensibilidad y acercar nuestra realidad al exterior. Quiero felicitar muy especialmente a la ONCE, Fundación ONCE Aragón, merecedora por ese decimoséctimo galardón Félix de Azara. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Ese es el artículo 45 de nuestra Constitución. ONCE Aragón ha sido pionera en nuestro país o haciendo efectivo ese derecho constitucional. Viene llevando a cabo actuaciones en nuestra provincia para mejorar la accesibilidad a espacios medioambientales interesantes y que permite su disfrute a personas con distintas capacidades. La línea abierta por esta Diputación, también complementaria de la que ha hecho la ONCE, para mejorar las condiciones de acceso a parajes como Bielsa, Biescas, Las Paules, Monanza o Siresa, se refuerza con las actuaciones que ONCE ha hecho en el Valle de Hecho y en la Sierra de Guara. A día de hoy, entre todos, hemos logrado que muchos puntos relevantes de nuestra geografía sean accesibles para personas con discapacidad. La Fundación ONCE Aragón ha contribuido a abrir un territorio orgráficamente complejo a un importante número de personas. Sus actuaciones innovadoras son un ejemplo en España y han marcado un merecido reconocimiento europeo que abre a su vez nuevas vías de promoción del territorio y de sus valores, moviliza recursos, contribuye a la promoción y genera economía, facilita la permanencia de los habitantes en el territorio y la preservación de los recursos naturales. Con la concesión de esta distinción queremos valorar una iniciativa innovadora e integradora que ahonda en los derechos ciudadanos de las personas de dentro y fuera del territorio y que destaca por su defensa y contribución al mantenimiento y mejora del medio rural. Por tanto, mi reconocimiento y el de esta casa a la ONCE Fundación ONCE Aragón por toda su labor en pro de la accesibilidad de distintos colectivos discapacitados a nuestros valores naturales, haciendo del medioambiente un factor de integración social y de desarrollo personal y económico, colectivo y económico. Antes de terminar, me permitirán todos ustedes que lea una de las... Tengo el privilegio de estar aquí, pero en nombre de todos los de la primera fila que nos han dado los niños del Carac Baja Arriba Gorza. Les voy a leer uno de ellos. Que haya dinero para material y para investigación. Para material escolar, investigación, en nombre de todos, es lo que debemos hacer y preservar. Muchas gracias. Me van a permitir que como responsable del personal de esta casa también agradecer enormemente al personal del área de desarrollo y a todas las personas que han contribuido a desarrollar este acto. Gracias a todos ellos. Muchas gracias por haber asistido a esta decimoséptima edición de los Premios y el Galardón Félix de Azara. Gracias. 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 Gracias.